Caballero con los hombres, calante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Implacable, así vamos a ser implacables con los malvados, con todos los que sean malvados. El gobierno no solamente se tiene que dedicar a una industria a otra industria, sino a las necesidades del ser humano. Aquí invertimos 150 millones de pesos más en seguridad ya por año que lo que se invertía en la administración anterior, el último año. Cada año, inclusive cada mes, debes ir teniendo una mejora en tu eficiencia. Cuando lo vas manejando así, pues entonces multiplicas los recursos por tres o hasta por cinco veces. Entonces, no es que haya falta de recursos, yo creo que es que no han estado siendo manejados eficientemente. Y eso también te ayuda, como sabes, si dices, oye, a mí me tiene que costar una botella de agua, me tiene que costar 10 pesos. Y el día de mañana yo quiero que me cueste 9.50, y el día pasado mañana, entonces es más difícil que alguien pueda hacer corrupción. Porque dices, espérame, pues como que te salió en lugar de 10 pesos en 20, pues a ver, no manches. Pero si yo encontré un proveedor que me da más barato, pues oye, pues lo tengo que cambiar. Que son temas que de repente, pues no te hacen clic, ¿verdad? Es que ya hiciste una licitación y aunque esté el otro más barato y te des cuenta que el otro no le puedes comprar, pues ¿cómo? Pues, o sea, debemos de poner en las licitaciones de que si encuentro un producto más barato, pues yo se lo puedo ir a comprar inmediatamente al otro, ¿verdad? No, hombre, a mí me vale más eso. Aquí lo que tenemos que defender es los intereses de los ciudadanos. En su libro que se llama Reinventando el gobierno, la reinvención del gobierno, te dicen, ok, sí, el gobierno es muy complicado. Es más complicado que la industria privada. Por lo tanto, tendría que tener, cuando menos, cuando menos, las mismas prácticas que la iniciativa privada. Son cosas muy interesantes, muy padres, me he sentido muy satisfecho con lo que se ha logrado en esta administración. De lo que sigue preocupada la ciudadanía, hoy por hoy, aunque a nivel Estado se diga, y como lo dijo el gobernador, que han bajado los índices delictivos, aún la ciudadanía hace una encuesta y te sigue, ¿cuál es tu preocupación número uno? Te sigue diciendo la seguridad. Pero ya han bajado los... Nosotros en Saltillo hemos bajado, por ejemplo, en el tema de robo a casa habitación, un 67%. O sea, de los robos que había, ya nomás hay un 23%. Somos la cuarta ciudad a nivel país con mejor percepción de seguridad, aquí en Saltillo. Eso ahí está, lo dice el Inegi en las encuestas que ellos hicieron. Hemos resuelto muchas cosas. Yo creo que podemos resolver esto también, definitivamente. Es complejo, es más complejo, como lo dijimos hace un momento, que con una empresa, pero conocemos de cómo se puede hacer. ¿Y cómo se puede hacer? Multiplicando el crecimiento. Yo creo que podemos multiplicar el crecimiento de Coahuila. Entonces, eso es lo simple. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a multiplicarlo? Bueno, pues haciéndole caso a los que están en cada una de las regiones, a los de la laguna en la laguna, a los de Coahuila sureste en Coahuila sureste, a los del centro en el centro, a los de la carbonífera en la carbonífera, porque todas son condiciones diferentes. Y si haces caso a los proyectos que te presentan, conseguir billete no es problema, para proyectos que son viables. Y si haces caso a los proyectos que te presentan, conseguir billete no es problema, para proyectos que te presentan, que te presentan en cada una de las regiones.